Tiene todos los elementos de una película de terror, una pareja cristiana desprevenida adopta a una niña adorable y descubre que es una sociópata adulta que se hace pasar por una niña. Si la premisa suena familiar es porque es virtualmente la trama exacta de la película, La huérfana, de 2009, donde una, jovencita, intenta asesinar a su familia cuando se descubre que tiene 33 años. Pero por muy descabellado que parezca, esta es la asombrosa defensa presentada por Michael Barnett y Christine Elizabeth Barnett, una pareja estadounidense, padres de tres hijos acusados de negligencia por haber abandonado a su hija adoptiva. De acuerdo con información de medios locales, la pareja fue acusada de negligencia por abandonar a su hija adoptiva y mudarse a Canadá en 2013. La razón. La niña, en realidad es una psicópata adulta que quería matarlos. Se paraba a vernos en medio de la noche. No podías irte a dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos afilados. La vi poner productos químicos, lejía, Windex o algo así, en mi café y le pregunté. ¿Qué estás haciendo? Ella dijo. Estoy tratando de envenenarte. Datos del Washington Post revelan que cuando la policía se percató de la situación, en 2014, ella les contó que hacía más de un año que no había tenido contacto con sus padres adoptivos, quienes antes de irse le habían cambiado su edad oficial de 11 a 22. Según la investigación, cuando la adoptaron no se imaginaron que la pequeña padecía una displasia espondiloepicisaria congénita que había dado lugar a un enanismo. En declaraciones dadas a varios medios, la mujer describe a la pequeña como una sociópata. Incluso mostró una carta escrita por un médico que la describe como una adulta con signos de edad evidentes en dientes, cabello y desarrollo sexual. En su perfil compartió un post en el que asegura sentirse enferma por los cargos que pesan en su contra por negligencia.